América Nuestra fue una mirada a los ritmos populares del continente desde la música clásica. Una docena de temas originarios de varias naciones, entre los que se hallaban Alma Llanera, Huapango, Danzón Almendra y El Cóndor Pasa, conformaron el programa del primer concierto de este proyecto. La idea era buscar un programa latinoamericano que sirviera para apoyar las campañas que hay en estos momentos por la unidad latinoamericana y desde una manera más cercana al público, es decir, desde la música bailable. Dirigida por el maestro Javier Millet Rodríguez, la futura Orquesta Sinfónica de Granma mostrará la valía de esta iniciativa aglutinadora de talentos que podrá acercar al público general a las bondades de los clásicos del arte del pentagrama. El concierto se extendió por poco más de 45 minutos. Ilvanó textos de José Martí con las más diversas melodías de nuestro continente e instó a dialogar desde la cultura por la independencia, la unión y la paz de los pueblos. Jacqueline Pérez, en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!